6 del Álder de Visión y mañana que puede... Bueno, que ya tendremos la jornada 6 pero lo que quiero decir es que el fin de que viene, perdón se acaba, se acaba lo bueno se acaba esta temporada regular y empezaremos con lo que son los play-offs, vamos ya directamente con los picks, muy rápido, saco Samira Katarina Evelin ¿Lo tienen claro los dos equipos? Sí, van a toda velocidad, le han quitado a Rubén esta Katarina tan característica de él, que creo que no se la hemos visto tanto en la Chilin Porque no la han dejado, pobre hombre Me parece a mí que no le quieren dejar jugar la Katarina, quitan la Evelin y sacan también fuera a la Riven otro pick que no se va a poder jugar en esta partida, raro, ¿no? El van de Riven algo tendrán pensado, quitan el Graves para que no lo pueda jugar Dandom y vamos a ver con qué responden a este first pick de Jean La verdad es que es un pick muy prioritario para los chicos de Mind Invictus, ya lo hemos dicho muchas veces Manuso, y ni se lo piensan está abierto bien para Vingsy, no hay más Realmente es prioritario para también la Academia y yo qué sé, debe ser porque Mind Invictus le gusta a Jean se van a tatuar a Jean todos y pique a Rakan aquí sons of blood de momento potlane, ¿no? parece ser veremos es extraño, ¿no? el Rakan tan pronto no suele ser algo que veamos o sea, first pick de support desde el lado rojo no es algo muy habitual en el meta en el que estamos ahora Manuso se suele reservar incluso el counter pick para el support pero debe ser que sons of blood tiene algo pensado a lo mejor un Saya Rakan un Sen a Rakan no me parece mal quieren directamente sí, quieren directamente pues marcar, ¿no? la tendencia con la que quieren jugar esta botlane quieren que sea una weak side y puede ser a Mumu a Mumu para Dandom me lo estaban avisando yo ya lo tenía en el pinganillo me llegaba la información y por fin vamos a poder ver a esta momia triste Manuso en la grita del invocador hace mucho que no se ve en competitivo y Dandom que quiere darle una oportunidad sí, Dandom que quiere que esté menos triste la momia y la va a piquear nos da una alegría que aparezca Mumu también ha aparecido Leona y bueno mucho CC por parte de Mind and Victims de momento mucho CC como tú ya dices bastante tanques y responden con ZA que fuck de meta aquí nos gustan los tanques y responden con un ZA directamente para el jungla de Sons of Blood Renekton que se podría quedar fuera en la top lane no quieren verlo a manos de Pásame el Celo dos junglas tanque en un meta en el que va de powerfarmear me parece súper extraño la verdad va a dar de carry sobre todo o lilias cosas de estas y de repente ZA a Mumu me da igual juega lo que quieras yo tengo claro lo que quiero ellos tienen muy claro lo que quieren lo tienen bastante claro también los chicos de Sons of Blood estás muerto tío estás muerto pensé que sí porque estabas como muy callado en ese momento no 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 estaba poniendo un tweet avisando de que han sacado un tweet que no ocurre normalmente quitan también Vladimir es un buen pick de Rubén quitan el Yone todavía quedan picks interesantes para Rubén ya le hemos visto jugar también alguna que otra Casio Peña le hemos visto jugar el Yasuo siguen quedando picks de los que les gustan a él mientras tanto Sons of Blood que aquí tiene que blindpiquear el Lucian que si llega hasta aquí pues hay que pillarlo no quiero decir sigue siendo flexible el ZAC que incluso podría ir a la top lane no te sorprenda Manuso que eso podría ser un ZAC top van a pillar Yasuo cuidado cuidado Manuso porque podrían rematar una composición bastante buena una composición de teamfight Yasuo que entra para Rubén ya sabemos que le gusta mucho veremos con qué quiere responder ahora o con qué quiere cerrar esta composición los chicos de Mind Invictus pero yo que sé me imagino que necesitan algo de indignación quizás un Malphite puede entrar muy bien quizás un Gragastop en honor a debuffs ya que tenemos al Amumu pero hay muchas opciones el Malphite no tiene sentido te redondea Silas también me gusta Silas me gusta porque le robas la ultimate al Yasuo tienes daño a P o sea al Yasuo al ZAC tienes el Rebotemos con el que Yasuo puede activar su ultimate también además te da daño a P para balancear un poco el daño en tu composición ya que Amumu no hace tanto daño y yo que sé Yasuo me gusta pasarme el celo y lo juega bastante bien o sea yo por ahora me quedo contento con la composición de Mind Invictus veremos con qué quiere cerrar su un softlot tendría que en principio ser el top a no ser que ZAC vaya a esa zona vamos a ver Tienen Tienen para muy buena ulti que le van a dar a Silas realmente sí Silas que no se va a quejar no se va a quejar de ultis en esta partida sinceramente o sea son 4 o 5 ultis bastante buenas por parte de Zonso Plot que le van a dar a este Silas pero ya tenemos las dos composiciones en pantalla Manuso las dos enfocadas a teamfitear a pegarse 5 contra 5 sí se van a dar de guantazos sin parar y es que Silas tiene que estar muy contento porque como tú dices ninguna ulti es mala realmente de las que han de las que tienen los chicos de Zonso Plot y bueno Damdon con Amumu o sea me gusta mucho la composición de Mind Invictus de momento me quedo con ellos no sé tú hombre tengo que ver cómo funciona el Amumu porque en los últimos parches y desde hace un tiempo ha recibido bastantes cambios Manuso no sé si has seguido tú un poco el historial de los cambios a Amumu pero para el que no lo sepa entre los muchos cambios que recibió bueno ya de primeras tenemos que hablar de la pasiva ¿no? de Amumu ¿qué hace la pasiva de Amumu? ¿lo sabes Manuso? pero creo que es algo así como maldecir ¿no? cuando atacas o golpeas a un enemigo se queda una marquita sobre el enemigo y le haces más daño o algo así es lo que hace es que amplifica ¿no? una parte del daño mágico que reciban hace que entre en forma de daño verdadero por eso Amumu es un personaje que funciona muy bien con personajes AP a su lado el combo más típico por si quieres jugar onranked con algún amigo tuyo es Ziggs Amumu juega eso te lo vas a pasar de locos básicamente la ultimate aplica la pasiva a todo el mundo que le da le cae una bomba de Ziggs pues es una bomba de Ziggs que puede hacer daño verdadero si eso no es divertido que venga alguien y me diga lo contrario así que ahí tenemos a Amumu ¿no? uno de los cambios fue ese la pasiva que es verdad que ya se ha cambiado quizá hace un año o dos pero bueno como no se ha jugado mucho podemos caerlo alguien que se ha equivocado bueno pásame el celo que llega tarde pásame el celo que se equivoca piqueando el orden luego in game sí no dale por favor por favor dale rápido dale es que ha cogido Lucian no sé si te has dado cuenta cosas y cosas de estar a otra cosa estás hablando de la partida no te das cuenta de lo que has pillado y el Lucian pues que no era para ti amigo Rubén has cometido ese error pero podemos seguir hablando un poco de Amumu que es un tema que a mí me apasiona la verdad porque otro de los cambios que le hicieron es que ahora la R aturde ya no es entonces ahora son dos segundos es como una flecha de ASE pero en ARIA además hace muy poco ¿no? ese cambio no, sí fue el último parche prácticamente el último parche que sacaron hicieron ese cambio Amumu entonces es que no voy a decir que esté en un estado óptimo porque es verdad que quizás si no lo has jugado mucho la primera limpieza te cuesta ¿vale? y si no te sabes el truco de la E de cómo funciona la E que al final la pasiva hace que bloqueas daño por lo cual siempre es recomendable subirse la E aunque parezca mentira para limpiar la jungla o sea además limpia muy bien en ARIA pero la gente si tú no has jugado nunca a Amumu cometes el error ¿no? de maxearte la W o maxearte la Q entonces como te maxeas la W o la Q pierdes daño ¿sabes? a la hora de limpiar si tú tienes la E la E cada vez que la puedes pegar cada vez que te pegan se reduce el cooldown de ella y encima recibes menos daño en general ¿no? de los básicos que recibes entonces es una muy buena habilidad para limpiar la jungla lo que pasa es que la gente no lo sabe tanto me imagino que si lo sabe porque lo habrá sacado y ahí es donde puede si sabe pasear bien con Amumu hacer un poco de power farming de un modo un poco extraño el de este Amumu y contra Zac no creo que tenga un mal matchup la verdad Manuso no sé tú ¿qué opinas? yo no creo que sea un mal matchup pero es cierto que ambos pueden gankear muy bien y bueno tiene mucho CC va a ser los dos parados o sea realmente cuando un juego no tiene tanto CC es muy fácil gankear con él y por ejemplo con Yasuo y Lucian pues necesitas ese CC y yo creo que ahí en mid pueden hacer bastantes locuras ambos sí la verdad es que puede hacer bastantes locuras veremos también porque Will quiere optar el Amumu pero yo mientras entramos en la grieta avisad a todo el mundo queremos mucha gente viendo este partido que hay mejor que ver hoy la liga ¿no? que hay mejor que ver esta elder division Manuso un sábado que a las 12 tienes que estar en casa hombre que hay toque de queda en todas las comunidades que estás mejor aquí que hace frío pues vente a vernos si es que no pierdes nada vamos pues a entrar nosotros dentro de poco tres minutitos me decías que te convencía ¿no? la composición de Mind Invictus bastante me gusta mucho sí pues yo creo que puedo estar contigo pero es verdad que la de Sonso Blood no es complicada te voy a decir no me parece una composición que tampoco se tenga que comer mucho la cabeza quiero decir salta Zag salta Rakan la Kenen que puede meter una ultimate de forma fácil y mientras tanto Lucian y Senna que pueden pegar desde lejos como consigan escalar quizás pueden meter en algún que otro problema a Mind Invictus me parece una buena estrategia ¿no? para enfrentarte a un equipo que sobre el papel y en la tabla es mejor que tú en principio sí aunque tampoco están líderes por así decirlo pero sí que están bastante bien situados y claro tienes que tenerles ese respeto pero bueno es cierto que no tiene ninguna dificultad la composición de Sonso Blood y pueden pueden hacerlo bastante bien pueden rascar esta victoria yo creo sí sí podrían rascar una victoria o sea quiero decir en un mejor de uno amigo Manuso puede pasar cualquier cosa quiero decir la sorpresa puede venir desde cualquier lado y quien te dice que ahora de repente Sonso Blood pues haya tenido una semana buena se encuentre bien y pueda pueda darle la vuelta ¿no? a lo que a lo que las expectativas dicen nunca se sabe y además es verdad que tiene una buena composición Mind Invictus pero es una composición con un Yasuo todos sabemos que Yasuo a veces es un poco cara o cruz es verdad que en manos de Rubén está saliendo más cara que cruz ¿vale? es un poco más complicado en cuanto a competitivo ¿no? pero cuando tú ves un Yasuo en tu partida dices uy puede puede intear la verdad no ilusiona no ilusiona mucho el Yasuo cuando tienes tú en tu partida pero sí la verdad es que apetece ¿no? ver un poco que entre ya en la grieta gracias a todo quien nos esté viendo os recordamos que todo lo que hacéis nos ayuda que lo compartáis en las redes que sigáis a Manuso en Twitter que no pone muchos tweets pero oye siempre y que lo sigáis a nosotros en las redes ¿no? a la gente a lo que es la liga a la Elder Division a Chilling Esports porque nos ayuda mucho el que lo hagáis nos ayudáis sobre todo a que pues esto pueda seguir existiendo la verdad Manuso que exista lo que es la Chilling Esports lo que es la Elder Division 30 segunditos para entrar yo ya tengo muchas ganas sobre todo porque no lo hemos comentado pero bueno Serotonin en Leona Leona que es Manuso counter de Arrakhan y de los mejores support por no decir el mejor support que hay ahora mismo en el meta entonces eso no lo hemos tenido en cuenta pero es un factor a tenerlo hay que respetar a la Leona que ya lo decía Canekro que está Rotérrima o o algo así decía exactamente la palabra no me sale pero pero bueno nos vamos para la grita del invocador nosotros yo voy a cambiar el micrófono para no acercarme tanto a la cámara uso otro ya lo sabes y ahora voy a empezar a hablar un poco alto pero me modelaré un poquito si te vas a tener que modelar porque haces el cambio de 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 micro bueno yo estoy ahora mismo loco ahora mismo que me he vuelto loco pero vamos a entrar ya dentro de la grieta Manuso después de tu cambio tenemos ¿a quién tenemos? por parte del lado azul pues por parte del lado azul empezamos en la top lane que no están del todo colocados ¿no? con Pásame el Cero que va a jugar a este Silas en la jungla Tandom que saca a la Mumu de Vancouver la momia triste que que viene de los juegos ¿no? Rubén que se va a sacar a su Yasuo solo ante el peligro y en la bot lane tenemos Jin de Vinci para variar y Leona para Serotonin y por parte del equipo rojo los chicos de Sonsos Blood en busca de su primera victoria quieren ganar un primer mapa justo antes de que termine la liga en la top lane Selenex que va a jugar a Kennen en la jungla Saclonao que va a jugar a Zac en el medio Profesor que trae a Lucian y en la bot lane el tirado y Bumblebee que van a jugar a Senna y a Rakan vamos a comenzar con la partida quizás puedan buscar alguna clase de nivel 1 travieso los chicos de Sons of Blood no sé si alguna vez has visto los niveles unos traviesos de Rakan pero hay bastantes veremos si se les ocurre alguno a ellos parece ser que por algo hoy he jugado dos Rakan en Earth AP full AP y es muy divertido el campeón en todos los sentidos pero bueno es cierto que con su W pues pueden invadir muy bien parece que hay defensa de cinco puntas en principio obviamente el respeto el haber ganado una partida hace que quizás dudes más de ti mismo y aquí que lo pueden llegar a notar no quieren buscar nada con Rakan y es que hay jugadas con Rakan de nivel 1 muy interesantes saltar desde el pit del dragón darle la vuelta a la leona que no te vaya a ver sabes que están haciendo cinco puntas pero no parece que siquiera atrever de ningún modo el equipo de Sons of Blood la verdad es que es normal San Clonau que está en el medio no quiere revelar por donde va a empezar seguramente empiece solo Dandom que podría buscar un late invade por la parte de arriba están muy juntitos Dandom y Pásame el Celo podrían buscar algún tipo de invade está muy quieto a Mumu es increíble el personaje es que es enano cabezón esta skin esta skin además no le hace un favor yo creo yo tengo la de Mumu que tampoco es que sea la hostia pero no sé un poquito mejor que esta esta me da un poco de cosa no sé por qué da un poco de cosa porque parece un moquillo además los colores como que no pegan nada azul, verde, amarillo, rojo no son colores que le sienten bastante bien a Mumu y empieza limpiando empieza primero con la W seguramente para intentar hacer el máximo de pese posible a este objetivo se lo va a hacer y va a ir a por la parte de los goles me interesa bastante ver cuál es el passing de ambos la verdad quiero saber cuál es el passing que ha pensado Dandom a la hora de jugar ya vemos a Vinci con uno de sus personajes favoritos de la Leona hoja de Zenith bastante buena para intentar echarles de la línea se sana un poquito el tirado que tiene el guardián de su compañero que se activa y nada más simplemente marcando el territorio quieren llegar antes al nivel 2 y para ello buscan un tradeo bastante pronto para intentar rebotar la wave y que Dandom seguramente tras limpiar todos estos campamentos pueda buscar pues un gang en la parte de abajo ya son nivel 2 fíjate cómo les echan pasito para adelante nada más llegar a nivel 2 que no puedan jugar la línea y simplemente les van a pusear como te he dicho van a intentar freesear ahí bien Bumblebee pero ya se ha llevado un torretazo ya más o menos va a rebotar cuidado también en la top lane este matchup que no lo hemos hablado mucho pero va a sufrir el pobre de Silas sí va a sufrir pero bueno es un campeón también que se suele jugar en la mid lane entonces tiene sus formas de aguantar y cuidado con Rubén que tiene un nivel más que el profesor le quiere enseñar una lección aquí con los tornaditos con el viento y Yasuo no le impacta y se va a escapar de momento unos trades un poquito curiosos cuidadito nada Yasuo siempre para atrás para adelante voy no voy y bueno al final te quedas matando o queda 0-10 depende sí al final Yasuo que es esa moneda al aire que decíamos pásame el celo que está sufriendo un poquito en la top lane es verdad que no utiliza nada cuidado con la fallecene y también le cae el root por parte de Jin tiene que echarse para atrás Rakan el root por parte de Siena que podría ser bueno golpean encima de Vinci tiene que flasear Rakan primera sangre que se lleva el Jin y espérate que el tirador podría estar en problemas tiene que llegar Shaq para intentar salvar a sus compañeros flasea y cura tira el root intenta salvar también a Seroton que se va a salvar sin ningún tipo de problema y pásame el celo que busca el trailer contra Kennen que podría llegar a matar mira lo que pega va a acabar matando la flasea hacia adelante kill para Kennen y ojo con Shaq que podría estar en problemas uno por uno a lo largo del mapa solo kill en la top lane una kill que se lleva en la bot lane en el dos para dos no sé a quién le sale más rentable pero los sumones que vuelan Manuso la partida que empieza agresiva nos quita el chat gracias a Eptatonix la gente que posiblemente estaba un poco freaking out que se dice un poquito flipando de dónde salían esos mensajes ahí pero ya nada más que ver uno por uno sí uno por uno a lo largo del mapa como tú decías y es que Kennen está un poquito por encima de este silas de pásame el celo que ha sido un poco impaciente también realmente porque a Mumu estaba paseando hacia arriba y tenías como la wave cerca de la torre igual si esperabas a tu jungla te salía mucho mejor eso pero bueno se ha acabado muriendo el pobre celo que está aquí ya sin mana porque este campeón gastó un montón de mana y luego en bot pues un dos para dos que Zack no llegaba a tiempo y es que Leona tiene mucho CC con Jin encima tiene mucho CC tú lo estabas diciendo mientras tanto por Rubén que mientras Lucian no le mate yo creo que él está contento yo no le no creo que vaya a tener problemas además vemos que Lucian ha optado por llevar ese extenuar para que no tenga que llevarlo su racán y poder poner un poquito más agresivo a la botlane y el tirador que ha optado más bien por un limpiar le saca 12 minions a Jin esa muerte pues que no le ha convenido porque Jin es verdad que se lleva una kill pero ha tenido que echarse para atrás muy rápido ahora que va a recoger la wave dando nivel 5 está limpiando bastante bien con a Mumu y esto es lo que te digo si sabes limpiar con a Mumu vas a estar siempre por delante en minions y como llegue rápido a ese nivel 6 como pille las botas rápido que debe estar a punto de ir a por ellas podría ser un problema cuidado con Rubén se lanza hacia delante volviéndose encima del profesor el extenuar que es bastante bueno tiene que dasearle tira esa buena pared de viento pero es que podría acabar el muerto del profesor que podría lanzarse hacia delante tiene el flash podría intentar matarle flash por bataleamos va a tanquearse toda la torre flash por flash buenos reflejos de Rubén pero el profesor que ya demuestra por qué Lucien es un pick tan bueno y es raro que haya aguantado tanto se ha clonado que está esperando desde el arbusto cuidado Manuso que podría haber acción cuidado con Majin Bu que estaba por la por la mid lane esperando ahí mientras tanto está llegando Dandam cuidadito que no nos lo enfocan pero no va a pasar nada realmente se han echado para atrás y es que Lucien ha estado cerca de morirse con esa torre pero el flash ha estado bastante bien tenías que intentarlo Rubén al final ha tenido los reflejos lo han hecho casi a la vez y bueno Dagon Inferno que aparece van a controlar la visión un poquito y Dandam que está al nivel 6 ya Dandam nivel 6 se ha clonado nivel 4 aquí es donde te digo que puede haber una diferencia entre los junglas porque Dandam está farmeando muchísimo Leona que ya llega por la zona después de pillar un poquito de visión podría lanzar la hoja del zenith quiere lanzarse no lo va a conseguir nivel 3 que tiene Rakan nivel 4 que tiene la Leona la Kenen Selenex que ya está al nivel 6 acaba de llegar pasame el celo problemas aquí un poquito en la top lane ya sabíamos que este matchup no iba a ser bueno para el silas pero cuidado que se quiere lanzar hacia delante le hace un poquito de daño le trae a traeos cortos que pueden beneficiar pero hace muchísimo daño la Kenen que activa el Conqueror quiere reventar pásame el celo que no tiene el TP y tiene que respetar bastante hasta que no venga Dandam no va a poder hacer nada mientras tanto se ha clonado por la zona podrían buscar el dragón va a ir a por él tira el Predator mira lo rápido que viene esa Mumu mira como corre está funcionando hacia adelante también va a tirar la ultimate mira el daño que tiene a Mumu mira como hace de daño va a acabar con la vida de Profesor la maldición de la Momia triste que lo que hace es que llores tú porque no hay counterplay le acaba de matar 1-0-0-1 perdón 0-0-1 para el jungla de Mind Evictus y busca barracar acción en la botlane el tirado que podría estar en problemas cuidado con Leona se lanza hacia adelante se nota que tiene los huevos bastante grandes para lanzarse tan, 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 tan arriba no va a conseguir matar a nadie se vuelve a lanzar hoja de Zenith le mete todo el daño al prender en la cabeza tiene que acabar flasheando y tirándose el limpiar el AD Carry de Sons of Blood se echa para atrás la botlane otra vez que les vuelven a echar van a recuperar esa diferencia de minions y Dandam que se está haciendo solito ese dragón primero de la partida infernal Dandam es mi padre realmente Dandam está modo Jesucristo con esta momia ha hecho una muy buena que hacía la salud de Lucian kill para tu Yasuo te haces el dragón la botlane que saque a Samona el si cuidado porque puede pasar por ahí luego a Mumu no sé como que todo va bien menos que en top tiene que aguantar mucho celo aunque yo creo que va a llegar un momento que ese si las puede contra Kennen seguramente seguramente pueda contra Kennen a partir de yo creo que un ítem cuando tenga ese protocinturón quizás dos si consigue pues hacerse no sé por qué build va a optar hay varias vertientes de la build quizás ni siquiera va a optar por el protocinturón y quiere simplemente ir a por ese GLP que por cierto desaparece dentro de unos días en la preseason ya no nos vamos a despedir del GLP Manuso siento decírtelo pero cuantos ítems Hextech se van realmente se va el sablepistola se va este también se va el GLP el GLP se va el que no sé si se va es el protocinturón pero sé que el GLP 100% que se va la verdad es que van a sacar ítems nuevo que seguramente cumplan con esa función Rubén que quiere tirar ese sorie que todo muy bueno le tira el extenuar van a tirar también TP tiene que tirar el sacrificio llega Selenex Ultimate por parte de Kennen que bien lo está haciendo va a acabar con la vida de Rubén o no porque intenta darse la vuelta tiene muy poquita vida Selenex que tefea Selenex que mata 2-2 en el marcador el top laner de Sons of Blood que ahora mismo es la mayor esperanza para su equipo si está aquí el Kennen con el teleport bastante atento llegaba con la ulti mata a Yasuo la verdad es que muy bien el top laner pero realmente un Kennen es capaz de que arrelean un bambino en cuidadito porque también quieren debear aquí al tirador el tirador que se puede morir con este type bastante bonito por parte de Leona Vinshi que recibe la kill con gusto y muy bien la botlane la verdad de Minding Victus la verdad es que sí la botlane de Minding Victus que lo está haciendo bastante bien sinceramente yo creo que están demostrando que se van a jugar esta botlane y más con el Jhin o sea hemos visto tantas veces jugar este Jhin que no me sorprende Manuso y me extraña que todavía nadie se lo banee a Vinci la verdad sí podría caer realmente en alguna jornada porque no lo hemos visto tanto con otros tiradores y a lo mejor es su punto débil que le quites el Jhin quién sabe tendremos que verlo la verdad es que yo ahora que me puedo pensarlo ¿a ti se te ocurre otro de Karrie que haya podido jugar aparte del Jhin? yo creo que la hace seguro pero cuidado con tanto hombre que buena las cosas madre no puedo decir nada es que me he quedado trabado del daño que estaba ¿qué es esto? ¿qué es a Mumu? ¿qué es a Mumu? le sacaron la canción en su vida de la de también en la top lane me gustaría acepta tonic si estás por ahí puedes pasarme el ratón por encima del ítem de jungla de Mumu porque creo que es el de AP creo que DANDOM pasa de ir a la tarde pues que grande sí 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 el de AP muchas gracias acepta tonic gorro únicos que se ha hecho a Mumu y un hijo que para alquilarla es muy lane le hace bastante daño el sacrificio que también es bueno para responder y tengan que echarse para atrás el ex que podría buscar el dibeo se ha llevado bastantes placas acaba de estunear a pasarme el celo cuidado con el traer de aquí en la top lane le hace bastante daño también está aguantando se ha clonado se van a lanzar hacia delante podría intentar mediviarla la ultimate por parte de KENEN que es bastante buena le van a estunear esto es un dive de libro esto es un dive muy bien ejecutado pero llega la momia está muy enfadado no tiene ultimate podría ir a posar clonado mirar la de la out troop esa es la de la out troop momia que se lanza sin mirar que bien lo acaba de hacer DANDOM te miro a ti mato al otro o no porque se podría intentar escapar tiene que tirar el smite para intentar salvarse no lo consigue el tirador que está bastante tocado se lo toni que podría estar hacia delante van a acabar con la vida del tirador de Sons of Blood acción en los dos lados del mapa acción en los dos lados que beneficia Mind Invictus dos kills por uno para los búfalos los hijos de la sangre que se empiezan a ver contra las cuerdas Manuso bastante contra las cuerdas es que este Jhin está muy muy enfadeado pero el amumu de DANDOM sin mirar como tú decías como la out troop yo hubiera dicho Ronaldinho pero es cierto hay muchos jugadores que han hecho eso Firmino también remata así a veces que es el Liverpool tú sabes de fútbol tú me comprendes no pasa nada no soy tan friki pero bueno aunque sea lo vaya un poco mal no creo que el Kennen pueda tanto contra este Jhin que es que solo tiene un ítem y las botas es Witt de Carri la de Kennen sable pistola sabe que su trabajo aquí es el de deletear y el de hacer mucho daño el de estar en la sola línea y mira como puse ya cuidado con Pásame Celo que podría lanzarse hacia delante le saca un nivel las cadenas que son buenas empieza a hacer muchísimo daño este Silas pero claro Selenex que no le tiene miedo Selenex que se da la vuelta Selenex que activa el Conqueror sigue golpeando Pásame Celo que podría estar muerto le acaba de robar la ultimate va a tener que lanzarse para atrás se va a salvar DANDOM mientras tanto metiendo presión en la midlane y es que este Yasuo Manuso le saca casi 20 minions al medio rival Rubén que es que no es que no es el típico Yasuo que decíamos antes pero también se llevan dos dragones aquí los chicos de Mind Invictus que van muy muy bien van todos puntitos aquí de la manita a ver que pueden invadir y conseguir un poquito de visión en la jungla enemiga que hay dos prinks aquí y bueno es alma de nube no viene de todo bien pero tampoco está nada mal para esas ultimates que tienes bastante buenas y de llevársela a los chicos de Sons of Blood Kennen con alma de nube es algo que da bastante miedo va a recoger la wave en el medio DANDOM mientras sus compañeros resetean 99 minions 1-0-2 para la momia triste podría tirar la primera torre para su equipo Selenex con el viento le pega un par de básicos deja un par de minions para que mueran 460 de oro que se lleva a llevar bien ricos esta Kennen 3-0-0 se lleva una torre cuidado que puede ser algo con lo que no está contando Mind Invictus el daño de esta Kennen realmente Kennen es un campeón muy bueno G2 ya lo sufrió en esos Worlds contra Rocks Tigers y fue brutal lo de Smeb pero bueno yo no veo tanto el Kennen tan tan peligroso comparado con otros con otros factores que tiene Mind Invictus como este type de DANDOM que no impacta de mirar no impactaba las benditas pero la verdad es que metía presión da miedo ver a la Mumu cuando salen las vendas de un sitio en el que no tienes visión dices como me de me va a matar no lo consigue mantiene la presión Yasuo en esta bot está simplemente el tirado esperando tres niveles de diferencia podría buscar el diveo le va a golpear con el tornado no quiere continuar con la play DANDOM mientras tanto limpiando visión haciendo lo que se conoce como Ghosting Manuso está aguantando en una zona en la que no pueda tener visión el equipo rival para que Yasuo juegue tranquilito para que pueda pusear la sideline también está en Leona tiene que respetar bastante esta situación los chicos de Mind Invictus perdón de Sons of Blood porque como avancen un poco más de su torre quizás les cae todo el CC continuado Vinci que podría intentar tirar esta parte del medio está presionándola bastante mitad de la vida para la torreta 2k de oro de diferencia en el marcador y Vinci que sinceramente está teniendo una partida muy tranquila tiene 4 kills cuidado con Selenex se puede lanzar hacia delante pásame el celo que quiere responder mira el daño que está llevando la team que es bastante buena pásame el celo que aguanta aguanta muchísimo va a intentar darse la vuelta está aguantando como puede pero gaba con su vida Selenex una cuarta kill que se acaba de llevar la Kennel Manuso es la esperanza de su equipo desde luego y cuidadito con la momia que va a perseguirte en la smitea de momento va a correr un poquito aquí más dando cuidadito ay esa ultia al aire pero la venda sí que te la doy y te voy a matar shutdown que se va a llevar Dandom y bueno la ulti esa un poco believer por parte de Dandom un poco believer por parte de Amumu bueno la ha tirado sin visión a ver si conseguía hacerle el predict desde donde estaba caminando no lo hacía pero lo acaba matando igual la verdad no creo que no le salga rentable lo que acaba de hacer Dandom ese shutdown que es bastante sabroso que le va a sentar bastante bien a la momia triste se está haciendo zonias por cierto no se lo piensa mucho aquí a Mumu que va a ser tanque aún así porque el campeón ya de por si es tanque pero es que va a pegar unos guantazos y no se va a estar bien fuerte a mi me gusta mucho la build con Liandri parece ser que no va a ser su opción pero la verdad es que me daría un poco de pena que no se haga un Liandri todo teniendo lo que tiene enfrente cuidado con Saclanaro te pueden pillar si se ven que quiere pegarse con él le acaba de pillar haciéndose los pájaros intenta dar la vuelta no golpea a Rakhan profesor que también está por aquí pero podría buscar la acción pero no porque estaban baiteando al pobre del profesor le cae todo el CC no te puedes mover no te puedes mover no ha podido ha muerto el profesor a dar lecciones a otra clase en este aula seguimos las enseñanzas de Dundom One el profesor que no ha podido aguantar aquí se ve otro ni que le enganchaba con esa hoja del Zenith y es verdad que ahí es Dundom One no es Tyler One y viene el rapadito el Amumu con ganas de gritar bien calvete que viene el Amumu el Heraldo que cae en medio para intentar pegar el cabezazo lo va a dar boom cabezazo del Heraldo lo acaba matando pero bueno te has llevado torre de medio la torre posiblemente más importante de Tier 1 le das un cabezazo a la segunda dejas el mapa bastante abierto sobre todo teniendo en cuenta que sale el dragón en 42 segundos Manuso no creo que Sons of Blood pueda pelearlo y se va a colocar en una situación muy complicada si cuidadito también con el Kennen que no va a poder Rubén aguantarle demasiado yo creo Kennen le parte la cara seguramente pero es cierto que este dragón debería ser para ellos aunque no están controlando la visión ya que han reseteado pero deberían llevárselo seguramente deberían poder llevárselo seguramente tenemos por la zona al bueno de Pásame el Celo limpiando el agua y Fentop ha sufrido bastante no ha tenido una partida para nada fácil el pobre top laner de Minding Victus pero está tranquilo se ha hecho el GLP quiere escalar y que llegan por la zona los chicos de Sons of Blood el dragón que ya está van a intentar ganar esa zona que estábamos indicando cuidado con Kennen que podría ser cazado la ultimate con parte de Jhin pero es que mira todo lo que llega premura por parte de Rakan salta muy bien van a matar a Dandom Dandom que está muerto Vinci que podría estar muerto también que bien lo está haciendo Sons of Blood la ultimate por parte de Isaac rebotemos van a golpear a todo el mundo Rubén que está en medio del equipo rival pero le acaban de flashear en la cara que bien lo ha hecho el tirador esto es otra kill para los chicos de Sons of Blood esto es muy bueno Pásame el Celo que intenta limpiar pero no lo va a hacer el Celo que no se lo han pasado lo que le han pasado es la muerte 8-8 en el marcador 4 kills para los chicos de Sons of Blood Manuso se sigue soñando se sigue soñando por parte de Sons of Blood que se va a llevar este dragón de momento el alma que lo retrasa un poquito Minding Victus y es que se te puede complicar la partida tú decías que el Kenen hay que respetarle hay que tener cuidado y es que Jin tiraba una ulti en un mal lugar realmente porque estaba ahí todo el equipo escondido en esa niebla de la escena y claro Selenex que luego se ha lanzado con todo y Rubén no ha podido hacer nada entre toda la gente y Amumu ha sido totalmente bursteado tiene la ulti aún y cuidado porque la va a tirar ahora Majin Bu que esta saga de Dragon Ball no la ha llegado a ver demasiado y se va a morir kill que se va a llevar con Pinksy seguramente ahí está kill para el Jin que va bastante fichado 6 a 1 para él cuidadito también me gusta también que el tirador parecía que estaba sufriendo se ha llevado un shutdown ahí bastante importante 2-3-2 para él dos ítems a la chita callando la escena que ya puede llegar dentro de poco al momento indicado de la partida cuidado con Serotonin que estaba bastante travieso buscando por la zona tenía que vaquearse si no me equivoco mal el profesor se ha llevado el rojo el tirador por parte de Sonso Plot les han recortado bastante el oro en la partida es verdad que se han llevado solo dos torres exteriores la de medio sigue abierta por lo cual perrear los objetivos que se antoja un poco más complicado pero en una composición en la que tú quieres escalar porque lo indicábamos al inicio ellos lo que quieren con un doble tirador es escalar cuidado cuidado si todavía no estaban muertos se ha visto en esa fight y cuidado porque realmente se le puede complicar a Mindy Invictus si no juega bien lo que tiene que jugar necesitan calmarse un poquito que ese sila se vuelva a la partida y a ver si pueden proteger más al Jin en la siguiente pelea porque eso ha sido muy clave realmente eso ha sido muy clave como tú lo has dicho un pásame el celo y para la que quiere llevarse esta torre parece ser que van a llegar sus compañeros están todos en la zona lo cual le dice a los chicos de Sons of Blood Danger, Danger por aquí no pasen porque como parezcas como Sacronaut podrías acabar muerto Dandong que le está quitando los golems en la cara no los pelees Tak no te interesa pásame Cero que se tiene que echar para atrás pero esta torre que va a caer próximamente el dragón que todavía no sale y esta torre amigo Manus este objetivo que abre mucho mucho el mapa para los búfalos los búfalos que van a tener ese acceso si ya tenían ahora lo van a tener más fácil a esta jungla de momento va a limpiar Cero Torn y la visión con esta leona que sabemos que resetea muy bien con esos básicos ven que hay un guarda ahí cuidadito porque está muy deep realmente no hay nadie de ese equipo pero van a intentar entrar aquí en mid cuidado Vingsy que no tienes el destello no tienes el curar te quieren matar pero no lo van a conseguir se ha echado para atrás a tiempo y me ha podido hacerlo de Naukis que suele hacer Naukis de besito ahora besaros los dos no lo he podido hacer simplemente Vingsy que respeta se echa para atrás y buscaba sinceramente en una posición bastante buena son sus blood el intentar matar a la de carry simplemente ha faltado posiblemente la iniciación por parte de Rakan se empieza en el varón Nashor no tiene ni idea son sus blood de lo que están haciendo simplemente entre Dandom y el bueno de Serotonin que se lo están haciendo y no es que caiga lento precisamente pasame el cero que aparece por la zona esta no me la esperaba el daño de Amumu es impresionante mira el daño que está haciendo 3000 de vida todavía se ha clonado que no lo ha mirado espérate que no lo va a chequear no lo va a poder robar se lo acaban de hacer entra con todo tiene que tener rebotemos van a acabar muerto el jungla de Sons of Blood se llevan el varón se llevan también la vida del jungla esta no te la esperabas pero mientras no mirabas te han robado la cartera Manuso es que no te imaginas que se vayan a bajar ese Nashor sin el Yasuo o sin el Jin que estaban los dos se les veía estaban a la vista vaya y es que a Mumu le ha bajado el solo al Nashor ¿qué pasa? esto no me lo esperaba se llevan el premio a la originalidad desde luego y una call una call fantástica por parte de Minding Victus una call fantástica que nos indica que sí que tiene testeado al Mamu el Dandom Dandom lo tiene bastante testeado porque tú no sabes que puedes hacer este tipo de cosas si no lo has jugado mucho al personaje es que tiene una parada innecesariamente grande está también buscándose un Morello y bueno yo creo que como caiga un Ultimate a lo mejor alguien no lo cuenta se nos queda en stream a lo mejor la maldición de la momia triste que más que una maldición es una paliza gitana lo que te va a caer perdón por la palabra gitana no quería decirlo está fuera de lugar lo siento una paliza simplemente me acabo de dar cuenta nada más decirlo pido perdón pero es la expresión me sale la expresión sola bebé funado nos despedimos aquí de nuestro gaster siempre le quisimos realmente pero claro estos comentarios están fuera de lugar por favor abandone devuelva la placa el arma devolviendo la placa como podrían devolverle la jugada a los chicos de Sonso Plot a Minding Victus aquí en la zona del dragón 9 segundos para que salga Rubén puseando la botlane mientras tanto están Minchi y Leona puseando en medio puede saltar Sacronao quieren saltar encima de Rubén no lo vamos a ver porque no le ha impactado mientras tanto Serotonin que le va a dar la espalda para intentar entrar encima de todo el mundo está muy bien colocado a Mumu todavía no ha tirado el ultimate podrían intentar pillar a Sacronao le gastan Sacronao le gastan la ultimate a Zac le gastan la ultimate a Lucian le gastan los dos flashes y el extenuar no sale nada bien para Sonso Plot que ahora tienen que entrar en la zona tienen que chequear pasa Mencero que mientras tanto se está pasando la partida está puseando la top lane va a tirar el TP les pueden enterrar Leona hacia adelante Flash llamar a la solar golpean encima de Rakhan van a acabar muertos es muy bueno por parte de los dos Rakhan había dos Rakhanes la partida la premura que golpea encima de todo el mundo muchísimo daño por parte de los chicos de Mind Invictus dos muertos ya va a ser el tercero va a morir Sacronao no ha podido tirar la ultimate Kennen no ha podido responder a la iniciación por parte de Mind Invictus 3 por 0 Serotonin que quiere buscar se podría intentar llevarse una kill la acaba de tirar el curar el bueno de Vince y que estaba haciéndose el dragón Dandom que todavía no está por la zona o sí porque tiene que ser la vuelta el flash que era bueno pero acaba muerto a manos de Selenex y ojo ahora Leona que intenta lanzarse le está cayendo la base va a acabar muerto a manos de Dandom que tenía ya el Rabadon 14-10 en el marcador de kills minuto 24 y el dragón que se lo van a hacer los búfalos tercero para ellos Manuso muy buena teamfight por parte de Mind Invictus y quizá ahora la kill sobre Leona ha sido un poco absurda no necesitabas ya esa Leona ahí a uno de vida y quieren la rematar con un shuriken pero bueno seguimos viendo a Dandom pasarse el videojuego con esta momia es que no o sea no ha dejado a la Senna realmente no lo hemos visto en cámara pero le ha saltado a ella le ha tirado la ulti y bueno Senna ha vuelto a la linterna de Flash y se ha muerto o sea no se puede hacer nada y nada Mind Invictus muy bien aguantando la fight a pesar de llegar tarde este celo además llegaba en un punto que parecía que le iba a entrar a él pero no no le han podido hacer mucho realmente no no le han podido hacer mucho y vamos a ver ¿qué intenta hacer ahora Sons of Blood? porque parecía que cogían un poco el ritmo cuidado con se clonó no se lanza hacia adelante a lo mejor esto es lo que quieren buscar Ruben que está bastante extraño en el 2016 tira un muy buen muro no puede meterle nada de daño está aguantando bastante puede tirar la ultimate mira el escudo que le cae encima ahora por parte de su pasiva vuelve la ultimate por parte de Rakan la premura que era bastante buena pero acaba de morir el profesor acaba de tepearse Selenex intenta también matar a Ruben pero Ruben que se está haciendo todo el mundo Rakan que no acaba con su vida acaba de ser pasame en cero el que acaba con la vida de Rakan esto es un 2x1 ojo con pasame en cero que está aguantando bastante se va a intentar sanar ya van a asolar por parte de Leon acaban con la vida de Selenex acaban con la vida de se ha clonado todo el mundo muerto por parte de Sons of Blood solo sobrevive el tirador que tiene que esquivar todo por parte de Jhin y espérate que le van a quedar los brazos 1 2 y 3 acaba muerto esto es un ace para Mind Invictus parecía que era una buena contestación por parte de los chicos de Sons of Blood Manuso pero no era la respuesta al final ha sido una liada increíble Vinksy que además no le ha impactado con la ulti demasiado creo que le ha dado una bala ya después ha podido darle la W y la velocidad de Jhin que le ha permitido llegar y es que la o sea no hay color realmente el Jhin le parte la cara absolutamente al tirador no puede hacer nada y Rubén es Dios realmente ha aguantado un montón de tiempo se ha llevado una kill que además se han saciado un poco cuidado con el moco que llega aquí a limpiar no iba a entrar pero es que Rubén ha hecho un tiempo increíble si Rubén ha hecho muchísimo tiempo ha aguantado la teamfight de un modo pues bueno más que la teamfight la cazada que le intentaban hacer de un modo magistral y ese tiempo que ha comprado ha servido para que Minding Victus acabe haciéndose un ace el varón Nashor que sale en 30 segundos el dragón que podría darles el alma en más o menos dos minutos y medio y la verdad es que Sunsoft Flood tiene que buscar algún modo de cambiar ¿no? de revertir la situación porque es verdad que la Senna tiene dos ítems todavía no tiene cargado la mana mule lo cual es extraño que no le haya cargado a este momento y el Lucien está camino de los dos pero ¿cómo van a poder ganar esta partida? se ha hecho vínculo hechizos con Kenner esta no la había visto yo ¿eh? yo esta tampoco la había visto esta película es nueva desde luego pero es que a Mumu va con Rabadon en plan nada me sorprende yo creo que ahora mismo se hace a Mumu se hace un filo infinito y digo bueno es Dandom déjale sí es Dandom déjale tú mismo lo has dicho está haciendo un poco lo que quiere también es Selenex déjale va 8-3 o sea que decidir si el chaval quiere hacerse un vínculo a Hechizos ¿quiénes somos nosotros? para para llevarle la contraria cuidado que se podrían lanzar encima del pobre de Selenex Pásame el celo que ha pasado una mala partida pero ahora está aguantando le quitan la visión y podrían empezar este balón Nasor lo habían empezado lo estaban empezando pero no van a tener tiempo cuidado con Pásame el celo se quiere lanzar hacia delante final ultimate por parte de Kenner lo va a intentar las cadenas que son bastante buenas qué daño qué bien lo ha hecho Pásame el celo acaba con la vida de Selenex y esto son buenas noticias para Mindy Victus que van a intentar buscar ahora a todos los chicos de Sons of Lod bueno el muro de viento por parte de Robert Noéra bastante bueno Tandom que se lanza Tandom que mata gana solo sobrevive la botlane por parte de Sons of Lod no golpean ninguna bala por parte de Vinci pero esto que podría ser partida no sé si pueden defender y espérate porque Pásame el celo quiere más lo van a acabar con su vida es que lo están haciendo la premura por parte de Rakan que se sacaba Pásame el celo del bolsillo van a acabar la partida minuto 29 victoria para Mindy Victus Sons of Lod que va a tener que intentar ganar su única partida en la última en la última formada la última oportunidad de cuidado que también se va a morir el tirador déjame abrazarte que ha dicho Tandom en esta partida realmente golpe sobre la mesa del jungla y muy bien Mindy Victus en general muy bien Mindy Victus en general eh bien